Y esto pasó en la localidad de Verónica, un grupo de veteranos de guerra de Malvinas que estaba siendo homenajeado, se retiró del acto porque estaban en desacuerdo con el discurso de la docente que estaba a cargo de llevar adelante la conducción de ese encuentro. El retiro de los hombres sucedió cuando la profesora cuestionó el rol de los medios durante el conflicto bélico ocurrido en 1982, cuando Argentina aún se encontraba en la última dictadura militar. Calificaron de partidario ese discurso y en consecuencia tomaron la decisión de irse en fila y delante de todas las personas que habían sido invitadas a participar de este acto de celebración.